Mi amor de las vacas y las granjas lecheras viene de mi familia. Mi abuelo era un gerente en un banco en la ceiba Honduras y le gustaban las vacas simplemente porque les tenía cariño. Si no fuera por el amor que teníamos nosotros por estas vacas, no estuviéramos en este negocio. Es un esfuerzo de estar juntos, los latinos que trabajan aquí en las ganaderías, que son gente real con familias, que quieren las vacas como nosotros queremos las vacas. Y sin ellos, esta ganadería no existiría. Es lo que en realidad nos saca a uno adelante, llegar a su familia, llegar a su casa, tener paz, tener entendimiento. Las noches, ese es el tiempo que puedo tener mis cenas con mis niños, ayudarles con la tarea. Y si tengo que irme después cuando van a dormir al trabajo de regreso, pues lo hago. Yo les digo que esas vacas son mis amigas, me cuidan a mi familia, me dan de comer, le dan de comer a ustedes. Y no quieren mucho, pero solo que las amen, las cuiden. Y yo con gusto les doy todo el verdadero amor y cuidado que les puedo dar. Estar aquí con mis vaquitas es mi amor por lo verdadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!